Tupamaros, sin caretas, espacio de opinión, debate y entrevistas. Conducido por el secretario general del partido Tupamaro, José Pinto y Johnny Altuve. El profesor Tupamaro sin caretas, transmitido por Swing TV, el canal de los varguenses. Buenos días pues a todos y a todas, aquellos que nos están viendo, aquellos que nos están escuchando también, por aquí por tu programa Tupamaro sin caretas, espacio de entrevistas, debate y opinión, moderado por quienes habla José Pinto y el profesor Johnny Altuve. Pero yo estuve el jueves aquí, entrevistando, ¿a quién fue el que entrevistó el profesor? Acumana, bueno, dirección general Cheo Valoa, producción Tupamaro Vargas. Esto es una transmisión en vivo, en vivo por aquí, por tu canal Swing TV, el canal de Vargas. Son las 8 de la mañana en Tupamaro sin caretas. También puedes, pues, vernos por las redes sociales, Twitter, arroba Tupas sin caretas, Facebook, Tupamaro sin caretas, Swing TV, en todas las redes sociales, también en YouTube. Allí nos puedes ver. Y tienes tu número de contacto, si quieres comunicarte con nosotros a través del 0412-370-6966-0426-819-9697. Hoy tendremos, o sea, se nos llenó el cuarto de agua, aquí hay una cantidad de invitados y vamos a darle espacio a todos. Aquí tenemos de invitados fundamentales a la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Vargas. Es una asociación, pues, que, una federación donde están todos los compañeros de distintas instituciones y con ellos vamos a conversar sobre, bueno, no sé si lo humano y lo divino, pero vamos a conversar sobre ello. Pero antes vamos a leer los titulares de la prensa. Aquí tenemos la que dice la verdad, supuestamente. Con cadena humana y maquinaria, trabajadores de la PG impiden desalojo. Continúan vigilias, rechazan amedrentamiento por parte de la Guardia Nacional y ahí, Rosario Parmillani se encadena para defender a la empresa, que tiene más de 17 años de servicio. Rosario Parmillani fue candidata a la alcaldía de Vargas, compitió, me acuerdo, con Alexis Toledo. Yo no sé de dónde salió esa candidatura en verdad, pero bueno. De todas maneras, el señor, el director Vigilio Prato, hay que atender a los trabajadores. Eso es prioridad por el presidente Chávez, presidente Maduro. Prioridad para los trabajadores. Cuidado con lo que está haciendo y vaya a dejar una gran cantidad de trabajadores sin el sustento. Nosotros desde aquí apoyamos a esos trabajadores y a esas trabajadoras que están luchando por su puesto de trabajo. Así que, señor Vigilio Prato, por favor, ¿qué pasa? Esta denuncia no llega al gobierno nacional porque vamos a tener que tomar algunas medidas en esa dirección. Juila de Leaín exigen homologación. Reducen clases en el Beti Herrera por baño dañado. Varguense recorre mínimo cinco farmacias para encontrar medicina. Ferretería no tiene pintura ni brocha para la temporada. Saturada basura en... Bueno, esto es... Ustedes en el diario la verdad y ustedes saben cómo se comporta el diario. Tenemos al correo de los milocos. El presidente Maduro llamó al chavismo a activar un plan antigolpe para el 6 de diciembre. Ayer estuvimos allá en la firma. El presidente Nicolás Maduro firmó compromiso de aceptación de resultados de las parlamentarias. Le estamos diciendo a los sectores oposicionistas que es lo que quieren. ¿No quieren firmar? ¿Hacia dónde va la oposición en este país? Ministerio de Planificación hará seguimiento a las obras. Arrasa tabla, lleve sena a la ópera a los tres centavos. Gobierno reportó 16 ataques contra instalaciones eléctricas. Coppilla aclaró ante el Tribunal Supremo de Justicia que no presentará candidatos. Varela, situación en el Rodeo 12 se resolvió de manera pacífica. Nos dice el diario Últimas Noticias. Maduro firmó compromiso por la paz. El presidente rubricó el acuerdo de reconocimiento de resultados electorales propuesto por el Consejo Nacional Electoral. Llamó al pueblo a refrendar el documento. De ganar la derecha se acabaría el aumento de salario, la gran misión vivienda y las pensiones. Les dijo, gobierno lanza el sexta tique socialista. El aumento del tique de alimentación y el ajuste del 30% del sueldo para los empleados públicos ya están vigentes. Crean conciencia conservacionista. Vecinos del oeste pasan trabajo con el agua. Lo dice el diario OEA. Presidente Maduro ordenó plan antigolpes. Ya iremos hablando de eso. Respardo popular al precio máximo de venta. Seguimiento a 300 horas mensuales. Oposición lanza pote de humo con fiscal Nieves. El fiscalito este, gran cantidad de horas estuvo que haberle dado. Un vagabundo. Venezuela y Timinidad fortalecen cooperación. Terremoto de A260 muertos en Pakistán y Afganistán. Bueno, esto nos dice el diario de hoy. Estamos ya de una vez con nuestros invitados. Nuestros invitados. El Frente Socialista o no, Federación Bolivariana Socialista. Así que se llama Federación Bolivariana Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de Vargas. Estamos aquí con los compañeros Olivia, Elvia Olivero, Alirio Vincón y el compañero Cruz Quesada. A tres compañeros, compañeras que hoy vienen pues con la vocería de esa Federación Bolivariana. ¿Cuál es la idea de la Federación Bolivariana, Alirio? Bueno, la idea de la Federación Bolivariana. Buenos días. Buenos días. A mí se me olvidó también. Buenos días. Primero que nada, un saludo revolucionario, obrerista, clasista y profundamente chavista a todo el pueblo del Estado Vargas pues que nos está viendo en este momento tan importante y agradeciendo pues la oportunidad que la clase obrera pues tenga una voz más aquí en este espacio que nos ofrecen nuestros camaradas de Tupamar, en este precioso canal Swing TV. Bueno, la idea de la Federación Bolivariana y Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el campo y la pesca del Estado Vargas es agrupar. Ah, ¿lo reúne a todos? Sí, es correcto, sí. Ah, ok. La masa trabajadora, ¿verdad? La clase obrera urbana, los campesinos y los pescadores pues como clase obrera y frente de trabajadores de esos sectores respectivos. Y la idea pues un conjunto que dialogamos, hablamos y debatimos con nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, fue crear este colectivo con una visión política y laboral, con miras al respaldo pues al proceso revolucionario, ya que nosotros estamos firmemente convencidos de que las políticas que emanan de este gobierno revolucionario liderizado por nuestro comandante eterno en la práctica, en la práctica revolucionaria, como decimos nosotros, convirtió pues al presidente Chávez el primer aliado en la historia republicana, después de Simón Bolívar, nos convirtió en aliados pues de la clase obrera. Y por lo consiguiente nosotros respaldamos esta revolución rodilla en tierra porque las políticas que han emanado, ¿verdad? Y que han beneficiado aproximadamente 14 millones de trabajadores y trabajadoras que conformamos lo que es la población económicamente activa. Y muestra de eso pues con una visión socialista, ¿verdad? Social y podemos hablar también económica que ha dignificado pues esta política las condiciones de vida de la clase obrera venezolana, del trabajador, de la trabajadora, que detrás de cada un trabajador, de una trabajadora, hay una familia pues que conforman toda la población de nuestra querida República Boliviana de Venezuela. Bolivia, Elvia es la cosa, uno se equivoca, Elvia, Elvia. Y están dispuestos a defender esta revolución, como lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros que nos sintonizan esta mañana. De verdad agradecida por el espacio. Y claro, nosotros venimos con los principios de defender esta revolución en base a que tenemos un presidente obrerista, a que nuestro comandante... Como sea. Como sea. Y más las mujeres que somos líderes y lideresas en espacios los cuales nos invitan a defender esta revolución por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra patria, porque es esta revolución la que nos ha reivindicado, no solamente económicamente, sino socialmente. ¿Qué se preparan para el 6 de diciembre? El 6 de diciembre todos los trabajadores y trabajadoras tienen que movilizar a sus familias para votar por una asamblea nacional roja, rojita. Una asamblea que tenga diputados que continúen defendiendo nuestros derechos como venezolanos y sabemos que la opción que tenemos es que la asamblea sea... Yo soy candidato, estoy compitiendo con un tipo que llaman Guaidó. Un tipo que va nominal y en la lista, por la posición, ¿no? Es un tipo que es golpita y que es guarimbero. Tú sabes, Guaidó, tú lo sabes. Guaidó es golpita, guarimbero, desestabilizador. Bueno, ese tipo va en la lista y nominar. O sea, él quiere ganar como sea. Y no solamente eso, sino que además, bueno, no le dio espacio ni cupo a los demás candidatos de la MUN. A ese es que hay que derrotar. Pero hay que derrotar a todos. Nosotros tenemos que meter los cuatro candidatos que se convierten en ocho. Ocho candidatos con fuerza a esa asamblea nacional. Y esos ocho candidatos se convierten en el pueblo, porque es la puerta que tiene el pueblo para poder hacer y respaldar sus derechos. También sabemos que la oposición, evidentemente, conocemos su modo operante y este pueblo tiene que estar preparado para defender esta revolución. Lo comentaba el compañero presidente Nicolás Maduro el día de ayer, con la firma de efectivamente... Bueno, ahora firmar todo el documento, una plaza, en todos lados, todo lo que tiene la paz, a firmar ese documento y a respaldar al presidente Nicolás Maduro en que es necesario, es obligatorio, que nosotros logremos la paz. ¿No es así? ¿Qué sabe? Claro, evidentemente que sí. Fíjate que nosotros, de la Federación Bolivariana de Trabajadores, hemos venido haciendo todo un trabajo en función de, en primer lugar, cambiar la cara al sindicalismo en Venezuela. ¿Sabe que el presidente Chávez siempre se preocupó por el tema de la unidad de la clase trabajadora? Y bueno, ciertamente debemos reconocer algunas desviaciones que ocurrieron en el pasado, en el movimiento sindical, el tema de las tendencias, toda esa cosa. Y por eso, en el 2011, el presidente asume la posición de crear la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que es una organización la cual nosotros venimos impulsando en el Estado, en el capítulo Vargas de hace cuatro años. De allí nos hemos encargado de organizar las fuerzas de los trabajadores, de elevar su nivel de conciencia, hacerlos entender que estamos en una lucha de clases, donde hay que fortalecer el socialismo como único aliado real y fundamental que tenemos nosotros como clases trabajadoras. Y en ese marco nosotros estamos preparando todas nuestras estrategias, todas nuestras baterías, todas nuestras fuerzas. El día 8, ¿sabes? Tuvimos un evento aquí en Corpolet, donde juramentamos los comandos obreros de cada una de las empresas, de los sindicatos donde nosotros hacemos vida. Yo creo que yo estuve ahí, ¿no? Exactamente, usted estuvo allí como invitado y ahí, bueno, se pasearon una serie de líderes sindicales exponiendo, pues, su inquietud y ratificando su compromiso con la victoria estratégica del 6 de diciembre. Entonces, es bueno resaltarlo. Nosotros estamos perfectamente claros que el 6 de diciembre es una cita de muchísima importancia y donde la clase obrera tiene que dar un concurso protagónico para consolidar esa victoria. En ese marco nosotros hemos iniciado, pues, una jornada, si bien es cierto, los candidatos están casa por casa, nosotros vamos a ir empresa por empresa, llevando el mensaje de la revolución, contrastando lo que aquí sufrían antes los trabajadores en la época de la Cuarta República. Aquí nosotros venimos pasando, por ejemplo, de época donde 4 o 5 años con incremento de salario congelado, no había incremento de salario para nadie en aquellos tiempos, y aparte una inflación que llegaba a los 100, 110%, y que fue justamente lo que provocó que los trabajadores venezolanos, el pueblo venezolano, se lanzaran a las calles en aquel año 89, previo al paquete de medida implementado por Miguel Paquetico Rodríguez y Carlos Andrés Pérez. Eso no se lo puede olvidar. Nosotros tenemos que consustanciarnos con esa historia para que esa historia no regrese nunca jamás acá a Venezuela. Eso me parece correcto, fíjate. Estamos hablando con el, como llaman, la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Vargas. A compañeros que se han unido, pues, en una federación, este, todo, pues, los distintos sindicatos, ¿no? Sindicatos y frentes sociales. Y, bueno, están haciendo causa común, uno, en defensa del proceso revolucionario, dos, en defensa del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa del pueblo venezolano, en su conjunto y unido hacia el 6 de diciembre para lograr la victoria perfecta, la victoria del gran pueblo patriótico, la unidad perfecta, como el presidente Nicolás Maduro lo ha venido pregonando, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Bueno, como nuestro tiempo es en televisión más extraño, porque se pasa rápido y no escuchamos nada, o sea, poco lo que se dice. Yo quisiera que ustedes, cada uno de ustedes, dieran algunas palabras, pues, finales. No les voy a decir tienen tanto tiempo, sino, digan ustedes, o sea, un llamado, el llamado que hacen al pueblo venezolano, al pueblo barguense, el llamado que hacen a los trabajadores, este, la organización de los trabajadores como tal, y, bueno, y la audiencia que hoy lo está viendo y escuchando, o sea, o sea, escuchen ustedes, y, vean ustedes, pues, ese calor, esa fuerza revolucionaria que hay en los trabajadores para continuar, pues, no solamente con el legado del presidente Chávez, sino lograr conquistar la ansiada sociedad socialista. El llamado es para toda la militancia, para todos los venezolanos, para el pueblo, a votar este 6 de diciembre por esa victoria perfecta, por nuestros diputados de la Asamblea Nacional, para que nosotros, el pueblo, siga gobernando en la Asamblea, camaradas, miren, no es una cuestión de, de, de que, de un individual, tenemos que ver el colectivo, tenemos que ver la, lo que nos ha reivindicado socialmente esta revolución, y depende de lo que pase, en, en Venezuela vamos a hacer ejemplo para el mundo, el socialismo es el único camino que tenemos para defender nuestro planeta, entonces, muchísimas gracias por el espacio. Yo estuve por allá también, ¿no? Estuviste allá en Los Caracas, no pudiste asistir, te permite algo chévere, Valeria, allá estuvimos reunidos con los trabajadores, ¿no? De Cantevera, sí, eran los trabajadores de Cantevera con que estuvimos reunidos allí, y, este, bueno, una gran solidaridad de los trabajadores, tanto de Vargas como todo el país, porque estaban los trabajadores de todo el país, de Cantevera, y, 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 y es un sindicato bolivariano también, de trabajadores, ¿no? Y, 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 allí hablamos inclusive de los consejos de trabajadores y todo eso, como parte de, de la organización real que busca, eh, construir una nueva hegemonía del poder en manos de los trabajadores como tal. Bueno, sí, hacemos un llamado a la clase obrera en general, a los trabajadores, a las trabajadoras, al pueblo trabajador, al pueblo, a que asistan, pues, masivamente, este 6 de diciembre, a apoyar a esta revolución bolivariana y profundamente chavista, vamos a, a defender, pues, vamos a, el 6 de diciembre, a defender las conquistas históricas de la clase obrera que venimos luchando desde hace aproximadamente cuatro siglos, desde la aparición de la revolución industrial allá en Europa a finales del siglo XVII y esta batalla continúa y como clase, con conciencia clasista valga la redundancia, más allá inclusive, me atrevo a decir, de la conciencia política, sino solamente con la conciencia de clase, es suficiente para estar claro entre la diferencia que es un gobierno capitalista y un gobierno diferente, que en este caso nosotros lo llamamos socialista y aquí en Venezuela profundamente chavista, o sea, no hay vuelta atrás, no podemos regresar a las humillaciones, vejaciones, maltrato, la explotación del hombre por el hombre que es la punta de lanza del capitalismo, pues, por supuesto, del imperio, no podemos permitir regresar el pasado. Por lo consiguiente, reiteramos la invitación a apoyar a los candidatos de la patria aquí en el Estado valga. Al pasado no regresaremos jamás, por eso la clase obrera es la base fundamental de todo proceso revolucionario, de toda construcción de ese mundo nuevo, de esa sociedad nueva, de la sociedad socialista. Sin los trabajadores no es posible construir el socialismo, sin los trabajadores no es posible hacer la revolución. ¿Qué no dice que sea? Sí, bueno, mira, el llamado fundamentalmente es a la organización, a la movilización consciente, a organizarnos uno por diez, porque realmente entender, también el llamado a entender, que si ciertamente estamos atravesando como país por una situación complicada, que no podemos esconder, no podemos regresar al pasado, a ese pasado oscuro ya superado, a través de estos quince años de revolución, a los trabajadores nosotros le damos ese mensaje de aliento, ese mensaje de que nos contribuyamos todos a preservar la paz del país. El presidente ha hablado de la victoria como sea, y es que ciertamente la oposición quiere plantear para estas elecciones escenarios no democráticos, pero que nosotros igualmente como fuerzas obreras organizadas como pueblo, también la vamos a enfrentar y vamos a derrotar a esta oposición en el terreno que ellos planteen en la lucha. Ese es el llamado a organizarnos, a movilizarnos, nosotros vamos a visitar las empresas, vamos a engrasar nuestra maquinaria con los uno por diez, vamos a tomar las plazas, las empresas, en función de preservar la paz. Es el socialismo el único camino seguro a la paz, y por eso nosotros apoyamos a este gobierno revolucionario, apoyamos a nuestro líder comandante Nicolás Maduro, y llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras para que hagamos esta cruzada por la paz y consolidemos la victoria electoral estratégica de este 6 de diciembre en las elecciones de la Asamblea Nacional. Nosotros invitaremos a estos compañeros de la Federación Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Vargas, los vamos a invitar nuevamente al programa para que ampliemos más algunas de las posiciones que hay en torno a la situación política del país, pero más allá de eso, la situación de los propios trabajadores. Maduro, el presidente Maduro, ordenó un plan antigolpe, un plan antigolpe activado. Acuérdense, señores opositores, plan antigolpe activado, tengan mucho cuidado. Por allí nos informaron que ayer a las 11 de la noche secuestraron a Mirka Figueroa y iba con una periodista colombiana, por cierto, entonces, de todas maneras, no pasó muchas cosas. Aunque le quitaron el vehículo, lo dejaron tirado a la autopista, a él junto con la periodista. Y, bueno, esos son algunos anuncios. Hay que tener mucho cuidado, nuestros candidatos, nuestras candidatas. Hay que tener cuidado porque los sectores opositores van a venir con muchos elementos de violencia. Nosotros hemos desactivado un atentado que querían hacer contra mí, lo desactivamos, sabemos quiénes son, qué iban a usar, todo. Tenemos toda la información que hoy está en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Hay que tener cuidado con lo que tratan de inventar, tratan de hacer. Porque nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, no se crean que nosotros vamos a poner la otra mejilla. Eso no es verdad. O sea, como vengan, vamos a ir. Nosotros lo hemos jurado, lo hemos dicho. Este proceso revolucionario lo vamos a defender con todo, con todo. Como somos nosotros, ustedes nos conocen, sectores opositores, siempre andan denunciando que los tupamaros son violentos, que los tupamaros lo agreden. Y andan por las redes sociales, bueno, con un peoriqueo tremendo. Pero si tiene voz fuerte, dice, desconoce al Consejo Nacional Electoral, desconoce, digamos, la Constitución, sus leyes. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué esperas? Que te traten, ¿cómo? Y después, cuando vas preso, entonces eres un preso político, se están violando los derechos humanos, etc. Bueno, aquí hay un camino democrático. Vayan al Consejo Nacional Electoral y reconozcan que ese es el árbitro. Ese es el árbitro. Y ha sido el árbitro permanentemente. Y que ustedes, inclusive, han participado con la rectoría de ese árbitro. ¿Cuál es el problema? Ahora está chillando y está negando. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que quieren hacer? Generar hechos de violencia. El pueblo no se lo va a permitir. La clase obrera no se lo va a permitir. Bueno, camaradas, compañeros, compañeras, gracias. Nosotros los invitaremos en un próximo programa. Este, para ampliar más sobre la posición de la federación como tal. Y que, bueno, podamos avanzar. Hay bastante tiempo. Tenemos nosotros, a lo mejor nos dicen que estamos haciendo campaña, porque todo lo que resta del mes y el mes que viene, vamos a invitar a los revolucionarios y revolucionarias, a los consejos comunales, a las comunas, a la gente, para que venga y se exprese y opine sobre lo que quiera opinar. Pues nosotros le dimos espacio aquí a los sectores opositores, pero nunca presentaron proyectos, nunca hablaron de cuál es el país que querían. O sea, se dedicaron a hacer acusaciones, que si el presidente no sirve, que si el gobernador es esto, que si el alcalde es esto. Ah, ok. ¿Cuál es la alternativa? Nunca presentaron alternativa. Y nunca presentaron alternativa porque ellos no la tienen. La alternativa la tiene el imperio norteamericano, a tratar de aplicar en nuestro país lo que es la política de mercado, la política neoliberal que ellos. ¿Eso es el Fondo Monetario Internacional? Sí, exactamente. Contra el mundo, América Latina, etc. Entonces, gracias pues por la invitación. Y vamos a un corte y ya regresamos. Tupamaro, Sin Careta, Swintv, Canal 15, El Canal de Vargas. Hoy estoy hablando como pausado, tranquilo, etc. Relajadito. Está chévere eso. Adelante.